Para los primeros meses del año se esperan temperaturas muy bajas que pueden afectar las cosechas agrícolas, por lo que es importante que los agricultores se prevengan ante las condiciones climáticas que puedan dañar sus cultivos, precisó Octavio Loaiza, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Presidio. Estamos todavía sembrando el ciclo de otoño-invierno en maíz, en sorgo, para el próximo año. Seguimos trabajando, no tenemos carencias de agua, no nos ha afectado el clima, pero esperemos que en febrero y marzo están pronosticadas heladas, por eso exhortamos a todos los productores que aseguren sus siembras, para así tener un mejor descanso y un mejor resguardo para su patrimonio. Señaló que en otros ciclos agrícolas se han tenido pérdidas importantes en ese sector productivo, debido a problemas como la sequía, inundaciones y otros factores climatológicos que dañan los cultivos en la región. Por otro lado, agregó que en materia agrícola han recibido buenas noticias, pues se logró incrementar el presupuesto asignado para el 2019 a ese rubro en Sinaloa. Gracias a la gestión del gobernador del estado y de los diputados de Mazatlán y a las organizaciones, se aumentó en el presupuesto para el próximo año. El sector agrícola del estado este año sufrió severas afectaciones, pues muchas cosechas no se pudieron concretar ante los daños que ocasionaron las inundaciones en el norte y centro de Sinaloa, así como en el sur, por el huracán Huila. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.